¿Qué preparamos? Ayer cuando te vi tan altanera Pasear con el que fuese mi rival Pensé en aquellas quince primas penas Que Dios va a ser muy segura tu mirar Pero hoy no sos la misma que eras antes La luz que fue en tus ojos se apagó Tenés una amargura en tu semblante Y nadie ha de saberlo como yo Y aunque me niegues que has sufrido Yo bien sé que has bebido Mil horas angustiosas Y que en tu pecho se han quedado Las dichas del pasado Como manchitas rosas Si por otro hombre me dejaste No quiero reprocharte en lo mal que me has querido Vos sos mujer y te perdono Si al fin con tu abandono Me has hecho más feliz Yo soy como la abeja libre vuelo Y en voz 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 de otro cariño Y en voz y otro cariño mi alma va Pues cuando necesito algún consuelo Hay otra que mi vida se lo da Y ya que fue tu gusto el despreciarme Jamás, 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 nunca a tu lado volveré Te pago como has sabido pagarme Y todo aquel pasado olvidaré Y aunque me niegues que has sufrido Yo bien sé que has bebido Mil horas angustiosas Y que en tu pecho se han quedado Las dichas del pasado Como manchitas rosas Si por otro hombre me dejaste No quiero reprocharte en lo mal que me has querido Vos sos mujer y te perdono Si al fin con tu abandono Me has hecho más feliz